Si lo pongo en este de A, nos vamos a perder la línea A ver, vamos a ver No creo No, tiene spirit value, yo lo sé No creo Que tienes otro Stup? theirrell Yo no sé POR PAVOR Fuerte Ya si deniego este mago, yo gana el Dote Te he perdido Ya, acá en este pago se ve, bueno, si voy a matar el Dote Ya, acá en este pago se ve Se he perdido Au, au, es que tengo escudo No creo Que me saque tanto la mía, la tengo escudo, gudon Ok, no voy a ir No te rato es en serio, pecho Mucho daño Solo quería agarrar un poco Tengo que cometer opción ahí ¡No! No se ha perdido ¿Por qué haces esta causa con tu clarity? ¡Presenta! ¡Vamos! 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 Ah, no, no, no. ¿Por qué estoy perdiendo esto, papi? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Leி Fecho Es que estoy en la mitad de este punto Es que nos van a pasar En el capítulo ¿Vale? 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 ¿Vale a esperar? que sera pues espérate, que sera, que sera no entres can you please wait me the next time dude yeah 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 i'm going to meet now yeah 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 fuck you que horrible we, we gonna... con la voz a micrófono, mejor lo rompo mejor putame que vende mis audios, mejor voy mañana a vender mis audios que deal we, me tenia que esperar el anormal ese we ok i am there, lion is there too ok ok i fail every time, nice i am just going i am just going, man i am just going, man maldita es la hora que prendi stream lo juro ok ok Ok, go-go. No me importa, pero... No puedo estar sin botos, sin embargo ahorita. No puedo estar sin botos, sin embargo ahorita. lo peor es que no lo mato ya no mato a nadie ahora ya no puedo matar a nadie no 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 entonces son estos días me va a morir me va a dar algo un día de morir algo me va a dar algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!